Por eso para nosotros hoy era un partido importante, teníamos muchos jugadores en selecciones nacionales y teníamos que jugarlo y aceptamos jugarlo porque consideré que estábamos preparados para hacerlo y bueno, ahora ya cuando algunos equipos todavía están decidiendo otra fase, nosotros ya tenemos una fase más pasada, una fase más avanzada y bueno, ya estamos.